Otra vez que me haces, tengo un poco de trabajo. Si, mira. Y sabe ese tipo. El chisme acordado. En ese tipo de augurado, la ayuda. ¿De cómo me quedaste? Y yo te pagué. Yo creo que vale un poco de tarifa. Si te quedes. No tenés. Si, va antes. ¿La que te hace?